¡Vailla, baila, baila, baila! ¡Vailla, baila, baila, baila alón! Ese ritmo que no canto, ese ritmo que canto yo. ¡Vailla, baila, baila! ¡Vailla, baila, baila! Ese ritmo que no canto, ese ritmo que canto yo. ¡Oiga por mi llena! ¡Vailla flamencita! Para que tu vayas cuando te canto yo. Esa noche ven conmigo y te diré cosas bonitas Oye, parmigina, 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 parmigina Para que tú barries cuando te canto yo Esa noche ven conmigo y te diré Cosas bonitas Mi pasión te encantaré Mi rumbida, la lupa del Tano La canto por lo gitano Mi pasión te encantaré Mi rumbida, la lupa del Tano La canto por lo gitano Mi rumbida, la lupa del Tano